¡Oh! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buena noche, muy buena madrugada, sea cual sea su caso. Bienvenidos nuevamente a un vídeo del canal, como ya saben, mi nombre es Nicolás. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de un proyecto el cual deriva del viejo y conocido Catli. No sé si en algún momento alguno de ustedes hizo parte a Catli, la verdad es que yo nunca hice parte de este proyecto, pero en esta continuación, o en este nuevo, o en esta continuación, mejor dicho, de lo que fue Catli, porque Catli ya se acabó, vamos a conocerlo y les voy a explicar cómo van a poder sacar un provecho económico de una manera gratuita en BNB. ¿Listo? En este vídeo les voy a explicar todos los pasos, esto ya lo hicimos hace algún tiempo en la Legión, hace como unos 10 días, más o menos, unos 15 días, he estado algo ocupado, por ende hasta ahorita les grabo el vídeo, pero lo ideal es que ustedes conozcan este método para ganar algunos cuantos BNB, o algunas fracciones en BNB, mejor dicho, y poderlo aprovechar de una manera totalmente gratuita. Bueno, en conclusión, no es totalmente gratuito, pero igual no se preocupen que yo les voy a ayudar en ese aspecto. Entonces, iniciamos. Listo muchachos, como les comentaba, vamos a hablar en el vídeo de hoy acerca de lo que sería, o de lo que era Catli, ¿listo? Como ustedes saben, si nos vamos rápidamente a lo que sería el, vamos a correr esto acá, si nos vamos rápidamente al Telegram de Catli oficial, el Telegram oficial de la comunidad de Catli, nos vamos a dar cuenta que ellos hicieron una continuación, o ahora sacaron un nuevo proyecto, el cual se llama Cerex BNB, ¿listo? Esto es muy importante, quiero que ustedes lo tengan presente, ya que es esta plataforma que vamos a encontrar acá. Lo ideal es que ustedes entren y puedan aprovechar la lotería, es una lotería, ¿listo? Les voy a explicar cómo canjear un bono totalmente gratuito, porque están regalando un bono desde 50 centavos hasta 10 BNB, entonces, si tienes mucha suerte, te puede salir algo muy bueno, si tienes mala suerte, te salen 50 centavos. Igualmente, les voy a explicar cómo van a jugar con ese bono gratuito, gratuito, que les dan, para poderlo aprovechar y de esa manera sacar, pues el dinero a su cuenta Binance o a su Metamask, ¿listo? Lo primero que tienen que hacer es ingresar al link que encuentran en la descripción, ¿listo? Súper simple, importante, vamos a agregar mi código de referencia, de esta manera me están ayudando a mí, por la información que les estoy brindando y adicional a eso, como ustedes saben, les voy a ayudar a cumplir uno de los requisitos que necesitan para canjear este bono. Entonces, lo primero es registrarnos, importante, te va a salir este código de referencia, el cual es 2447914. Tú vas a poner acá tu correo, vas a crear la contraseña, vas a confirmar el CAPTCHA y crearías la cuenta automáticamente, ¿listo? Después de que tú la crees, te va a aparecer una cuenta de esta manera, ¿listo? Esta sería la cuenta, en pocas palabras, recién creada, que te va a aparecer a ti. Importante, la bonificación o el bonus del que hablamos, te va a aparecer acá en la parte superior, que te dice, deposita 0.00001 BNB, que eso es menos de una fracción de centavo. Y lo que vamos a ver es que te va a pedir depositarlo en esta cuenta de Binance Pay. ¿Cómo llegas a Binance Pay? Tú te vas hasta tu Binance, ¿listo? Vas a fondos, muy importante. Vas acá a pagar, importante, para poder hacer esto, tienes que tener tu cuenta de Binance verificada. Claramente vas a poder tener multicuentas. Las multicuentas van a ser de la siguiente manera, una cuenta por tus familiares, por tus amigos y, digamos, tú vives con alguien más y esa persona no está involucrada en el mundo de cripto, pues tú haces que esta persona haga el KIC de Binance y tú tendrías acceso a esa cuenta. De esta manera podrías crear una multicuenta, ¿listo? O con un amigo, un familiar, un tío, un primo. El límite es el ataúd y el cielo es solo el comienzo. Tú te vas hasta a pagar rápidamente, que sería la parte de Pay, ¿listo? Súper simple, acá te va a aparecer Enviar y cuando te aparezca el envío, tú vas a ir a IITPAY y vas a copiar ese código, ¿listo? El cual sería este, 744-587-038, ¿listo? Cuando tú lo envíes, vas a enviar esta cantidad de BNB que nos dice acá, que es 0.0001, o sea, vamos a enviar, vamos a hacer el ejemplo. Lo que yo haría acá sería seleccionar BNB y poner 0.0001, son 4 ceros y 1. Como nos damos cuenta, esto no va ni siquiera a un centavo y tú lo enviarías, ¿listo? Después de que tú lo envíes, muy importante, después de que tú lo envíes, vas a copiar tu IIT de Binance Pay, ¿listo? Te vas a ir nuevamente hasta esta opción donde tienes tu cuenta de 0x y vas a pegar tu IIT de Binance Pay. Esto es para que ellos confirmen que tú has hecho el envío y te den la bonificación, ¿ok? Acá rápidamente vamos a buscar la bonificación en el grupo y si nos damos cuenta, cuando yo les compartí esto, a mí me dieron 0.0028 BNB. Esto fue lo que yo obtuve, ¿listo? Claramente, acá les explico toda la estrategia. Esto fue para el 29 de septiembre, o sea, más o menos unos 11 días, 10 días. Y lo ideal es que ustedes puedan utilizar esta plataforma y ya les voy a enseñar a cómo utilizar ese fondo a favor para poder jugar y canjear sus recompensas, ¿listo? Como les digo, esto es un saldo totalmente gratuito que ustedes se van a llevar. Claramente, volvemos a Binance. Si ustedes no tienen los fondos necesarios para enviar a Binance Pay, pues ustedes se ponen en contacto conmigo mediante el Telegram, ¿listo? Ya que estamos normalmente más activos en el Telegram, me escriben, me dicen, hey, Nico, ¿me puedes ayudar con la cantidad de BNB para poder enviarlo a 0x? Claramente, ustedes me dan su Binance Pay. O sea, después de anunciarse en el grupo, hablamos en privado, ustedes me envían su ID de Binance Pay. Y lo que yo haría sería enviarles la cantidad necesaria para que puedan canjear estos fondos, ¿listo? Así de simple. Algo muy importante, para poder desbloquear el retiro, ustedes van a necesitar jugar dos loterías. Claramente acá les voy a enseñar cómo jugar las loterías, ¿listo? Volvemos a mi cuenta principal. Yo acá tengo un saldo en BNB. Algo que quiero explicarles es que ustedes también se van a llevar un porcentaje por cada referido que ustedes traigan y haga este proceso. O sea, el proceso para canjearlo es reclamar o hacer los dos juegos. Es muy importante. Por eso les digo que las multicuentas les sirven. Si ustedes hacen el reclamo gratuito del Binance Pay, claramente si ustedes ya lo hicieron, les va a aparecer acá otro totalmente distinto. Ese no lo van a hacer. Ustedes solamente hacen el que ya les acabé de enseñar, que es el de enviar a una cuenta de Binance Pay una fracción de centavo. El cual si no tienen BNB, pues yo se los envío para que lo puedan hacer sin problema y hacer los dos juegos. Ahora sí, les voy a explicar cómo vamos a hacer los dos juegos. Un ejemplo. Digamos que a mí me dieron lo mismo. 0.26, ¿listo? Que son 0.54 dólares. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a jugar, ¿listo? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a escoger la lotería necesaria para poder ganar. Entonces, si nos damos cuenta, vamos a poder escoger una totalidad de... Bueno, vamos a poder escoger varios números, pero solo podemos dejar cuatro libres. ¿Qué es lo que yo hago? Pues yo voy a jugar esta hilera, ¿listo? Y lo voy a enviar. Si ganamos, pues nos iría muy bien. Perfecto, acá ganamos. Entonces, yo sigo creciendo mi balance en BNB. Como les digo, ustedes solo jueguen dos veces. Es muy importante. ¿Por qué se los digo? Porque se pueden quemar. Como se dan cuenta, yo acá estuve jugando y me salió esta franja inferior y me quemó el balance. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Pues hice el primer juego, gané. Hice el segundo juego, gané. Hice un tercer juego, volví a ganar. Hice un cuarto juego. Hice un quinto juego. Me iba en racha prácticamente. Y desde acá me empezó a quemar el balance. Entonces, es muy importante que ustedes lo tengan claro para no quemar el balance que van a sacar gratis. ¿Listo? Si nosotros nos vamos a todo el balance que tengo en este momento, ya tendría 0.91 centavos de dólar. ¿Listo? Entonces, para ello nos iríamos hasta... Bueno, este es el historial. Como les digo, vamos a volver al historial. Les van a dar un porcentaje en BNB como comisiones por referidos. Entonces, tenganlo presente. Por eso les comento que si quieren ayudar... Si quieren ayudarme y ayudar al canal, lo que harían sería crear la cuenta bajo mi link de referencia. Y las multicuentas que ustedes creen, sí pueden ser bajo su link de referencia para sacar este bonus adicional. ¿Listo? Bueno, volvemos rápidamente al historial porque quiero enseñarles que yo hice un retiro ya de 0.039 BNB que ya se los voy a verificar en Binance. Y nos iríamos hasta la página de Withdraw. Claramente, para hacer este retiro, volvemos hasta Binance. Vamos a darle a depositar criptomonedas. Yo deposité nuevamente en Binance. ¿Listo? Y acá vamos a ver el retiro de BNB. Como ya les indiqué, que fue el 30 del mes pasado. O sea, un día después de haber enseñado este video y esta estrategia a la legión. Y como se dan cuenta, acá está el balance que es 0.003934. ¿Listo? Claramente, ¿ustedes qué van a hacer? Van a escoger depositar criptomonedas, BNB, seleccionan la red que va a ser B20 BSC. Van a copiar su billetera. La van a pegar acá porque este espacio les va a aparecer en blanco. Y van a poner la cantidad total que quieren retirar. Yo voy a retirar 0.4391 16 para retirar todo. A ver, 0.9391 16. A ver. Bueno, 0.49. A ver. Bueno, me deja retirar. A ver, esperemos un momento. 0.0044. A ver. Listo. Ya, ahora sí. Hay que dejar como un pequeño saldo. Listo. Pero si nos damos cuenta, me gusta que todo esto suceda en los videos para que ustedes verifiquen y no me digan después, no, mira, es que no puedo retirar, es que eso es fake. Se dan cuenta que sí sale el retiro. Ahora, volvemos ahí al historial y ya nos aparece en pendiente, claramente. Como les dije anteriormente, acá verificamos el pago anterior que fue este. Mira, este es el que sale. Listo. Y pues lo ideal es que ustedes se den cuenta que esta plataforma sí está pagando. Listo. Es todo lo que ustedes tienen que hacer. Lo ideal es que si ustedes tienen suerte puedan sacar ese fondo gratis. Claramente no es mucho. Es menos de un dólar. Pero es algo totalmente gratis que ustedes van a poder tener ahí adicional. Sencillamente haciendo esta lotería y estos simples pasos que les acabo de enseñar en el video. Bueno, muchachos. Quiero enseñarles algo. Resulta que estaba editando el video de 0x. Y si nosotros nos fijamos rápidamente. Ay, esto no es. Si nosotros nos fijamos rápidamente, vamos a darnos cuenta que ya llegó el retiro. La verdad llegó bastante rápido. El retiro que yo hice anterior. El primer retiro que les enseño en el video. Lo realicé en la noche. Entonces me imagino que pagan en horarios de oficina. Pero quiero enseñarles que ya llegó el retiro. Como les comentaba, es 0.004 BNB. Y acá nos llegó sin ningún problema. Entonces continuamos. No siendo más, lejir. Si les gustó, no olviden dejar un like, un comentario, una suscripción. Apoyar el canal. Claramente vamos a volver a hacer sorteos con los comentarios del canal. En base a la cantidad de likes que tengan los videos. Si les gusta, claramente todas las comisiones que recojamos de BNB. Las voy a sortear en este video. Para que ustedes puedan llevarse una adicional. No siendo más, espero que les haya gustado el video. Y nos vemos en un siguiente episodio. Cuídense. Gracias.